Paz, en paz descanse, esto se llama algo que nos envió Mónica de Manizales, un tema del Perú. Además como tiene barba cerrada. Además como tiene barba cerrada Cristian, me gusta que lo vean que no se ha resurado. Un saludo para Radio La Cubita, al Moloye del Río, segunda casa, parte de Hugo Sánchez. ¡Ahí va! Estaba yo en una fiesta, en casa de Rosa María. ¿Dónde está Sol? Cerrito de Colombia, llegó, la música del Perú. Sonido de Colombia, y yo dije no. De grandes saludos a toda la audiencia. Sonido Bongo, gracias amigo Fori. Darnos y regalarnos estos momentos alegres. Más alegres va a estar, primero Dios, día 11, ahí te espero pinche Leomares, ¿ok? Te llevas un recuerdito de tu servilleta Liz, el humilde Fonis, ¿ok? Llega temprano, a tu vieja para que... Para que sintonice el audio, güey. ¡Millera! ¡Y le espero! ¡Va! ¡Millera Rosa y Teresa, que sabroso! ¡Millera Rosa y Teresa, que sabroso! ¡Millera Rosa y Teresa, que sabroso! ¡Ajá! ¡Millera Rosa y Teresa, que sabroso! ¡Millera Rosa y Teresa, que sabroso! Llega afuera Le envío